de los planes de infraestructura en el departamento. Resulta que la pavimentación de las vías terciarias es una de las prioridades del plan de desarrollo de Antioquia. La meta es pavimentar mil kilómetros en cuatro años en vías que son clave para el desarrollo local. La perspectiva es conectar las vías terciarias con las secundarias y con las autopistas para la prosperidad. La inversión supera los 2.8 billones de pesos. Las vías terciarias pasaron al primer lugar. La meta es pavimentar mil kilómetros. Vamos a pavimentar mil kilómetros de vías terciarias y vamos a mejorar y a pavimentar cerca de 380 kilómetros de vías secundarias. La pavimentación de esos mil kilómetros supera los 680 mil millones de pesos. La pregunta es si se podrán hacer en cuatro años. Esperamos que en los próximos días existan ya más de 100 convenios y cada municipio construiría conjuntamente con el departamento cerca de 4 o 5 kilómetros en este año. La recuperación del ferrocarril, la construcción de ciclovías y alianzas público-privadas para mejorar vías como Marinilla-Guatapé son los otros puntos gruesos del plan de desarrollo en infraestructura. ¡Gracias! ¡Gracias!